hicieron los goles para la liga había descontado Francisco Correa al Barcelona no le alcanzó la continuamente victoria 5 a 0 sobre el Deportivo Quito el primer canto lo marcó Carlos Alejandro Alfaro Moreno para el elenco torero el segundo fue de Javier Angulo el tercero de Marcelo Pepo Morales que decidió con más estrellas después de que Alfaro Moreno dejara pasar la pelota el cuarto fue de Julio César Rosero con esta bomba y el punto de Washington Aire Barcelona quedó a un punto de la liga